Muy buenos días mis niños de grado séptimo, qué rico saludarlos el día de hoy que tenemos nuestra tercera clase de laboratorio virtual. Bien chicos, vamos a hacer un poco de pausa activa, vamos a mover la cabecita hacia adelante, con fuerza por favor, luego hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, listo para relajarnos un poquito y estar preparados para iniciar nuestra actividad del día. Mis niños, necesito que me busquen por favor, tengan a mano su cuaderno de laboratorio y sus cerferos permitentes para poder trabajar. En la clase anterior se habló de Isaac Newton, que él al caer una manzana descubrió cómo funcionaba la ley de la gravedad, se inspiró en eso para poder trabajar y se les pidió que miraran el enlace para mayor comprensión. Bueno, quiero dejarlos antes de iniciar nuestra clase con unas frases célebres de Albert Einstein. Dice, primero tienes que aprender la regla del juego y después jugar mejor que nadie. Qué bonito, ¿cierto? Lo dejo con esa reflexión. Y el día de hoy les voy a hablar de una gran persona que descubrió la penicilina. Antes de irse de vacaciones, Fleming dejó unas placas inoculadas para que creciera una bacteria patógena del estafilococco. A su regreso encontró que una de esas placas contaminadas con un moho y en lugar de tirarlo a la basura, inventó fallido. Luego, él decidió analizarlo, verlo, observó que alrededor del hongo de las colonias estafilococos más cercanas estaban muertas, mientras que las más lejanas se habían reproducido. En ese momento, supo que el hongo había deliberado una sustancia bactericida que Fleming bautizó penicilina. Muy bien, los dejo el día de hoy con, como título, biografía de Alexander Fleming. Alexander Fleming nació el 6 de agosto de 1881 en Gran Bretaña, en el seno de una familia campesina afincada en la vega escocesa. Fue el tercero de cuatro hijos habidos en la segunda anuncia por su padre. Él falleció cuando Alexander tenía siete años, dejando su vida al cuidado de la hacienda familiar con la ayuda del mayor de sus hijastros. Fleming recibió hasta 1894 una educación bastante rudimentaria, obtenida con dificultad, de la que sin embargo parece haber extraído el gusto por la observación detallada y talante sencillo que luego habrían de caracterizarle. Los 20 años, la herencia de un pequeño legado lo llevó a estudiar medicina. Obtuvo una beca para estudiar en el Hospital Medical School de Paddington, institución con la que en 1901 inició una relación que habría de durar toda su vida. En 1906 entró a formar parte del equipo bacteriólogo con quien estuvo asociado durante 40 años. En 1908 se licenció obteniendo la medalla de oro de la Universidad de Londres. Nombrado profesor de bacteriología en 1928 pasó a ser catedrático, retirándose como emérito en 1948, aunque ocupó hasta 1954 la dirección de Rick Fleming, Instituto Micrológico, fundado en su honor y en el de antiguo maestro y colega. La carrera profesional de Fleming estuvo dedicada a la investigación de defensas del cuerpo humano contra las enfermedades bacterianas. Su nombre está asociado a dos descubrimientos importantes, la alizocima y la penicilina. El segundo es con mucho, es el famoso y también el más importante desde un punto de vista práctico. Ambos están con todo relacionados entre sí, ya que el primero de ellos tuvo la virtud de centrar su atención en sustancias antibacterianas que pudiera tener alguna aplicación terapéutica. Fleming descubrió la alizocima en 1922, cuando puso de manifiesto que la secreción nasal poseía la facultad de disolver determinados tipos de bacteria. Probó después que dicha facultad dependía de una enzima activa, la alizocima presente en muchos de los tejidos corporales, aunque de actividad restringida, por lo que se refleja a los organismos patógenos causantes de las enfermedades. Pese a esta imitación, el hallazgo se reveló altamente interesante, puesto que demostraba la posibilidad de que existieran sustancias que siendo inofensivas para las células del organismo, resultasen letales para las bacterias. A raíz de estas investigaciones emprendidas, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, muchos médicos bacteriólogos fueron llamados a prestar servicio en laboratorios de hospitales en el campo de batalla. Fleming participó de la Primera Guerra Mundial como capitán en el cuerpo médico del ejército. Durante este periodo, él veía cómo los heridos morían constantemente por infecciones simples, de las cuales podrían haberse salvado de encontrar una sustancia adecuada. Como médico de guerra, realizó importantes innovaciones en las técnicas de curación, recordemos que había sido formado en primera estancia como cirujano. Sin embargo, estos importantes cambios que Fleming realizó quedaron opacados por otros descubrimientos posteriores. Las observaciones que Fleming realizó durante la guerra le llevaron a realizar investigaciones constantes intentando encontrar algo que fuera similar al sarvarzano para lograr detener las infecciones. Bien, su gran descubrimiento, la penicilina, finalizada la Primera Guerra Mundial, Fleming regresa a su laboratorio en la Universidad de Santa María durante sus investigaciones buscando encontrar un antiséptico que fuera capaz de detener las infecciones, descubrió la lisocima, una enzima que tiene efecto antibacterial, aunque no lo suficiente. Sin embargo, no fueron sus investigaciones las que le llevaron a descubrir la penicilina, sino un pequeño accidente doméstico. Según las anécdotas de la época, parece ser que el laboratorio donde Fleming trabajaba era un verdadero desastre. Era una pileta de lavar, encontró platos sucios entreverados con varias placas de vidrio de las que se usan para realizar observaciones en el microscopio en las que estaban empezando a crecer las bacterias. Antes de descartarlas, Fleming observó cada una de ellas y notó que las bacterias de estafilococo que habían estado en contacto con el moho que había crecido en alguno de los platos, habían sido eliminadas. A esto le llamó muchísimo la atención. Tomó muestras del moho y descubrió que era perteneciente a la familia Penicilinium. Alexander Fleming se hizo muy famoso por la penicilina. Bueno, este fue el invento más grande de él, como lo dice ahí, por un accidente. Gracias a Dios. Sin duda alguna, Alexander Fleming pasó a la historia como uno de los más grandes científicos por sus importantes aportes a la medicina que le valió el premio Nobel por el descubrimiento de la penicilina. Mis niños, vamos a hacer, a escribir por favor, actividad en casa. Realiza una breve biografía de Alexander Fleming y dibuja o recorta y pega la imagen de este científico. Dios me los bendiga. Un feliz día, mis niños.